Hola, mi nombre es Luis Peña, soy el coordinador de la décima corte de lidera y quiero invitar a todos los jóvenes entre 18 y 30 años de edad que estén ejerciendo un rol de liderazgo en lo político, social, empresarial o cultural a que se postulen a la décima corte del programa. Así es, así que ya sabes, si estás ejerciendo algún tipo de liderazgo, ingresa a nuestra página web www.futuropresente.com.be o puedes seguirnos en nuestras redes sociales arroba futuro presente. Allí vas a encontrar toda la información referente al programa y tienes hasta el 12 de agosto para realizar tu postulación. Lidera 10 espera por ti.